Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y en este caso un vídeo más de HTE, How to Equip o análisis de personajes de uno de los nuevos personajes de 7 Delicings Grand Cross y hoy gente vamos con el nuevo Arturo, personaje que vamos a poder conseguir totalmente gratuito con el nuevo banner recordad que es un banner en el cual si nos vamos logueando día a día vamos a poder conseguir un total de 14 tickets 14 tickets, los cuales una vez hayamos tirado únicamente 10 de ellos ya conseguiremos una copia de este Arturo a ver si tenemos suerte y sacamos alguno más porque ya os digo yo que este Arturo es una carta muy pero que muy decente a tener en cuenta para los demonios rojos, ahora veremos por qué para los demonios rojos en Hell, vale gente que esto es algo que yo creo que es importante también remarcarlo, los demonios rojos en Hell van a tener que ser vencidos únicamente con enemigos o con nuestros personajes que sean únicamente del atributo azul, del atributo speed con lo cual este Arturo ya os digo yo que nos va a venir increíblemente bien por desgracia llevamos dos multis de los cuales me he comido dos multis vacíos con lo cual no os voy a poder mostrar en mi cuenta como es este personaje sin embargo si que he preparado la cuenta JP en la cual si que tengo a este personaje así que sin más vamos a cerrar esto por aquí, voy a quitar Bluebird, cosa que me duele muchísimo gente y vamos a ir con la música aburrida del juego porque obviamente también tendremos que ver las habilidades del personaje así que sin más vamos para allá con este análisis de personajes de este nuevo Arturo Arturo, atributo speed, segundo Arturo SSR que tenemos dentro del juego aún no tenemos el Arturo SSR verde, de hecho aún no ha aparecido como tal aún no es una carta que haya aparecido y aquí lo tenemos, vamos a hacerle caso poco a lo que viene a ser stats y todo demás obviamente porque como veis está SSR nivel 1 siempre revisaremos como siempre un poquito las skins también veremos la skin de Warr que me parece preciosa personalmente me parece muy chula, la mejor skin de Arturo hasta la fecha y obviamente revisaremos todas las características del personaje además de ver como equiparíamos al mismo pero bueno, empezamos como siempre diciendo que es de la raza de los humanos y es del atributo speed, atributo azul insisto va a ser muy pero que muy importante para los demonios rojos con lo cual se agradece bastante que nos hayan regalado a este personaje así que directamente nos pasamos con... vamos a ver la afinidad, ¿qué nos da la afinidad? ¿qué es esto? luego le echaremos un ojo a ver si lo encontramos pero parece ser un peinado, no sé si cambiará muchísimo pero nos pasamos ahora sí que sí directamente con las habilidades empezamos con la primera como tal que es Raze Blade espada para arriba en la cual vamos a tener la clave para que este personaje sea muy decente para estos demonios la primera habilidad, daño 240% sobre un enemigo segunda habilidad, en plata, 360% sobre un enemigo y aquí viene lo importante por lo que este personaje va a ser tan bueno para los demonios rojos y es que es el único personaje, corregidme si me equivoco que es capaz de stunear con una habilidad que no sea ultimate insisto, corregidme si me equivoco del elemento azul estoy prácticamente seguro de que sí no sé si es que hay algún R que se me escape por ahí porque sí que es cierto que no conozco las mecánicas de todos los personajes que están hasta ahora dentro del juego pero ya os digo yo que esta carta es muy pero que muy clave cancela las estancias y además stunea durante un turno una auténtica barbaridad además de hacer un 500% por tu ataque muy pero que muy decente esta habilidad y ya os digo que es de las más importantes de cara a esos enfrentamientos contra los demonios rojos pasamos con la siguiente habilidad habilidad principal de daño siguientes habilidades de desventaja que por cierto esto no lo había mencionado las dos primeras son de daño y la última obviamente son de desventaja por el hecho de que aplica un efecto de estado alterado nos pasamos con la siguiente habilidad que es una habilidad en área cosa que me ha sorprendido sinceramente aunque luego creo que vi, no he visto aún las animaciones aunque creo que en algún momento la he visto por ahí y creo que es lo que hacía con lo cual cuadra un poquito que sea en área pero no me esperaba que este Arturo pudiese hacer ataques en área pero bueno luego veremos por qué siguiente habilidad catapulta inflige un daño equivalente al 120% por tu ataque a todos los enemigos y luego tendríamos por aquí las habilidades de desventaja la habilidad de plata haría exactamente el mismo daño y la habilidad de oro haría más daño y además duraría más el turno de la desventaja que como estáis viendo por aquí lo que hace es deshabilitar las habilidades de ataque tal y como hace el deshabilitar del propio Gouzer una carta también bastante decente y obviamente nos puede venir muy pero que muy bien creo que no se le podían deshabilitar los ataques en gel al demonio creo que no pero obviamente ahora sí esta carta puede ser muy pero que muy decente para farmear y cosas por el estilo sobre todo en algún tipo de evento en los cuales acabar con esas habilidades de ataque nos puede venir muy pero que muy bien así que muy decente esta habilidad y nos pasamos con la ultimate que es la que todos conocemos es el capón de Arturo sin más el espadaso 560% por tu ataque y cada upgrade sería un 56% extra recordad que tenemos un 2% de probabilidad de crítico con la ultimate que esto teniendo en cuenta lo que hace su pasiva que ahora es la que vamos a ver es una pasiva es una ultimate muy pero que muy decente y comba bastante mejor que con el otro Arturo que tenemos obviamente el otro Arturo tiene sus ventajas pero este Arturo es una carta bastante más ofensiva y es que con su pasiva lo que hace es aumentar el daño crítico un 10% por cada orbe de movimiento definitivo que tengamos en el personaje en el caso de que tengamos todos los orbes de movimiento definitivo el crit chance el crit chance perdón el crit damage se aumenta hasta otro 50% es decir cuando tengamos todos los orbes de ultimate tenemos un 100% de daño crítico extra lo cual es una auténtica locura teniendo en cuenta esto que estábamos viendo por aquí recordad que el daño esta ultimate perdón lo que hace es tener un 2% de probabilidad de crítico es decir prácticamente siempre obviamente teniendo en cuenta las resistencias de los enemigos teniendo en cuenta que este personaje tiene de que probabilidad de crítico base 50% con esta ultimate tendríamos un 100% y en el caso de que nos estemos enfrentando un enemigo que tenga 0% de resistencia crítica o de defensa no de resistencia crítica perdón pues obviamente el crítico estaría garantizado y haríamos muchísimo daño con todo lo que nos aumenta de crit damage la pasiva es un personaje muy de combo es un personaje que funciona muy bien con sus mecánicas me gusta muchísimo lo bien pensado que está y sin más vamos a ver sus habilidades así que vamos para allá insisto muy chulo muy chulo no sé incluso antes de preparar el análisis yo creo que no estaba tan no era tan consciente de lo realmente bueno que es este personaje de verdad muy pero muy interesante en fin vamos a ver sus habilidades vamos a ver principalmente la habilidad normal la que no haría stun está decente la animación no está mal y esta sería la habilidad que es capaz de stunear es que ya os digo creo que es la misma habilidad pero con con otro con otro plano en fin ahí tenemos la catapulta bueno ya sea yo digo es que no me imagino Arturo atacando en área ahí lo vemos sin más o sea las animaciones no es que tengan mucha gracia la verdad pero bueno aquí tendríamos la ultimate que es la que ya todos conocemos 7 si se van a ver vale perfecto es la que ya todos absolutamente todos conocemos sin más coge al caballito y espadas o que te crío no no le vamos a dar muchísimas más vueltas está guay está guay pero bueno ya os digo el personaje me mola un montón es una auténtica locura de personaje me mola mucho así que he encantado de que lo vayamos a tener gratis recordad obviamente todos los dupes que podamos sacar mejor que mejor y este personaje pasará a ser parte de los tickets de parte 2 y de los tickets de raza en el momento que desaparezca su banner y como mencionaba vamos a ver un poquito lo que son sus skins que vamos a ver la que me interesa mira lo que mazadísimo que está esta no es esta no es que esta me parece feísima esta es una locura de skin me parece súper chula esta sería la skin ur de este personaje simplemente por hacerle ur vamos a tener esta skin y me parece la mejor skin de arturo con muchísimas diferencias que comparada con esta que es súper fea pues no sé que queréis que os diga muy chula así que vamos a tener una nueva skin de arturo para los artur players para la gente que juegue ese mono red sobre todo y también para bueno para tener un personaje bastante bien bastante mejor vestido de lo que estaba actual ya os digo me encanta esa nueva skin que vamos a conseguir y la de afinidad cuál sería sería esta es que no me queda claro cuál es la afinidad es un traje es algo es que no no consigo saber qué es esto gente pero bueno sin más no le demos tampoco muchísima más importancia y sin más vamos a pasar directamente a lo que es el apartado de ht como tal que es cómo equipar al personaje sinceramente teniendo en cuenta su pasiva a mí me gustaría hacer alguna que otra locura para potenciar lo máximo posible esa pasiva que cada vez que tiremos una habilidad cada vez que tengamos un orbe de ultimate de orbe definitivo vamos a tener más daño crítico lo cual es muy pero como interesante pero yo creo que no es óptimo las cosas como son no creo que este personaje se pueda buildear de esa manera me gustaría me gustaría pero yo creo que es totalmente subóptimo así que cómo vamos a equipar a este nuevo arturo muy pero que muy sencillo gente ataque y defensa podríamos ponerlo con daño con daño crítico podríamos ponerlo con concentración y con daño crítico yo creo que sería una build súper divertida de hecho llegado el momento intentaré probarlo que queréis que os diga cuatro ítems de concentración para prácticamente siempre hacer crítico y dos ítems de simpatía para tener ese 20% de daño crítico extra con esto nos pondríamos directamente en un 80% de crítico si pusiésemos alguna que otra subestat de daño de probabilidad de crítico nos podríamos llegar a acercar al 100% bastante posiblemente con lo cual me gusta me gusta la idea pero no vamos a mentir el personaje se lleva 100% con ataque y defensa y no os compliquéis la vida ataque y defensa y se acabó podríamos llevarlo ataque y daño crítico si podríamos hacer la locura de llevarlo concentración y daño crítico también pero ataque y defensa es lo más estable y todo el daño que pueda llegar a hacer este personaje que venga de críticos pues mira bien recibido está pero esto es lo más estable y lo que más vamos a aprovechar subestats obviamente ataque el máximo ataque posible como os mencionaba podemos intentar potenciar un poquito más su daño crítico teniendo en cuenta su alto porcentaje de probabilidad de crítico en base sin skins ni nada sin subestats ni absolutamente nada podríamos también potenciar esa probabilidad de crítico como os estaba mencionando para potenciarlo lo máximo posible y así combarlo con la pasiva pero lo más estable como os mencionaba ataque y defensa no os compliquéis no hay muchísimo más lío en subestats defensa y ya estaría defensa o resistencia y como siempre si eso estáis enfrentando en élite como por ejemplo durante este mes que vamos a tener un mes en el cual la probabilidad de crítico de los personajes va a estar cada vez más busteada pues obviamente es bastante interesante que llevemos resistencia o defensa crítica y por último aquí yo llevaría pues ps y algo de robo de vida que siempre los personajes que meten mucho crítico con robo de vida son una auténtica locura así que sin más el personaje está muy chulo gente y de verdad que me alegro mucho de que lo vayan a regalar y a ver si podemos tener la suerte de sacar los máximos dupes posibles así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero que os haya servido todos a equipar a este arturo de la forma más óptima posible y ya os digo que es una carta increíblemente buena sobre todo para esos demonios rojos en gel nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!